Actualmente estamos levantando la información de la caracterización de unidades básicas de beneficio aurífero con un convenio que fue patrocinado por la Unidad de Planación Minero Energética y el Ministerio de Minas y Energía. Ahora mismo ya llevamos aproximadamente un 60% del levantamiento de estas unidades básicas de beneficio donde explicábamos una vez, digamos, de la fortaleza que ya ha adquirido la universidad en el contexto de la minería aurífera en Colombia por los anteriores convenios que hemos hecho igual con estas entidades. Hemos tenido una aceptación muy grande porque lo que estamos tratando de hacer es precisamente acercarnos al sector para buscarles alternativas de solución a la problemática futuro. Este no es un tema de fiscalización como algunos pretenden a veces hacerlo ver. No, sencillamente lo que están mirando es cómo está el estado actual de esas unidades básicas de beneficio en especial con el consumo de mercurio y qué se puede hacer por ellas a futuro. Que incluye el proceso de formalización minera y los cambios o las transferencias tecnológicas para que ellos cambien de tecnología de no utilizar más mercurio sino otros procesos que sean más limpios y que le generen un mayor beneficio desde el punto de vista extractivo en estas unidades básicas porque lo que hemos encontrado, el panorama es que el minero en su gran mayoría desperdicia mucho oro entonces la eficiencia de extracción es muy baja. Entonces ahí se va avanzando poco a poco tanto con el Ministerio de Minas y la Unidad de Planación debe ir buscando las alternativas a la problemática minera en el país en especial con relación a la pequeña y mediana minería que es la que normalmente es a donde se utiliza este elemento tóxico. Ayer estuvimos precisamente socializando la información que llevamos hasta el momento entonces ya tenemos unas estadísticas bastante buenas en el sentido de lo que se está haciendo en campo. Hemos tenido dificultades lógico debido a que digamos alguna de estas zonas hay problemas digamos de orden público y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Siempre llevamos a la universidad en el contexto de la que está levantando la información y el compromiso de la universidad es que esta información que se consiga no va a ser en ningún momento entregada a las entidades fiscalizadoras para que el minero vaya a tener el riesgo más adelante que va a tener un problema con la justicia. ¿En cuántos departamentos se está llevando a cabo este convenio? Bueno, este convenio se está llevando en 19 departamentos, 281 municipios. Anteriormente eran 261 pero si incluimos 20 que incluye el tema de los barequeros que es un tema bastante creciente hoy en día debido a que las dificultades económicas llevan a la gente a buscar otro tipo de alternativas económicas y en la minería orífera se ha encontrado que siempre normalmente todos los días tiene para su sustento. Entonces ahora mismo estamos alrededor de unos 134 municipios que llevamos ya toda la información levantada. Y bueno, esperamos que de aquí a diciembre que es el tempo límite del convenio no tengamos ningún tipo de inconveniente con los resultados finales siempre y cuando que ya ahora mismo hay un personal en campo estamos aproximadamente 50 ingenieros de minas que están haciendo levantamiento de la información más un personal de apoyo que tiene asociados los coordinadores de campo más o menos alrededor de unos 60-65 ingenieros vinculados a este proyecto.